Lo otro, bueno pues yo felicito al diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina por la expresión de sus aspiraciones, le tengo mucho respeto a su trabajo y bueno, ya expresó sus aspiraciones y a mí no me tienen que decir nada las gentes de mi gobierno, yo ya di la ruta, se tienen que expresar públicamente y empezar a hacer el trabajo propio, como lo he repetido en términos de ley entonces ya está la ruta, ya está la ruta y es cumplir con la ley en relación a la búsqueda de ser candidatos o candidatas de Morena a un cargo de elección popular en el año 2024 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!